En mi familia ha habido casos de cáncer, pero no solo en mi familia, es una experiencia que yo suelo repetir, me gusta hacerla, preguntarle a mis amigos y a mis conocidos y en las reuniones en que estoy a ver, de los que están aquí, levante la mano el que no haya tenido ningún caso de cáncer en su familia, generalmente nadie la levanta, es decir, todo el mundo ha tenido. Entonces, cuando se quiere colaborar, pues lo que por lo menos yo trato es de buscar en dónde se puede ser más útil y más efectiva esa ayuda. Encontré que en ese asunto del cáncer sería muy, muy útil y esa es la razón de por qué nos metimos en esto. ¿Cuáles son sus proyecciones de cómo cambiará la incidencia del cáncer en Colombia, el diagnóstico cuando este centro esté funcionando a plena capacidad? Llegará algún momento en que empiece a disminuir como todos los males que han aquegado a la humanidad en algún momento de su historia, pero por ahora no estamos en eso. Las proyecciones son que los casos de cáncer van a aumentar muy significativamente en los próximos 20 años y los casos de muerte por cáncer también, del orden del 100%. ¿Usted en lo personal le tiene miedo al cáncer? Pues sí, yo sí le tengo miedo, además lo he visto muy de cerca y pues uno siempre le tiene miedo a esas cosas que no puede dominar, ¿no? Ojalá no sea el caso, pero en el caso de que usted tuviera que recibir un tratamiento, se iría al centro de investigación contra el cáncer, del suyo. Sí, pero sin dudarlo. No por fuera de Colombia ni nada de eso. A no ser que en ese momento no estuviéramos preparados todavía para eso, porque es que eso, ese es otro de los problemas, es de una extensión inmensa, como le decía, eso no es, siempre habla uno del cáncer, pero eso no es una enfermedad, es decir, el cáncer de los pulmones es una cosa y el cáncer del estómago es otra y el cáncer de la piel es otra y son verdaderamente enfermedades muy diferentes que requieren tratamientos muy diferentes. ¿Por qué está pensando el centro no solamente como algo para Colombia, sino para América Latina, que se vuelva el núcleo de toda esta región? No, no, no propiamente lo pienso así, sino más bien presiento que eso pueda ocurrir, porque pues los países vecinos, ningún país, ni nosotros ni los vecinos tienen hoy por hoy un centro de esa clase, claro que sí hay otros, por ejemplo en Brasil sí lo hay, allá hay un hospital especialista en cáncer que se llama el hospital Albert Einstein, que es un centro extraordinario, pero es casi el único caso en América Latina. Se sabe que usted es sumamente meticuloso con absolutamente todos sus proyectos, está encima, nunca se ha retirado y pareciera que nunca se va a retirar, en este proyecto específicamente ¿hasta dónde se involucró? Total, siempre, como lo dice, tienes razón, a mí me gusta estar consciente de lo que estamos haciendo, es además un elemento fundamental de la responsabilidad, es decir, no se puede hacer responsable de lo que no conoce, de lo que no ha supervisado. Ahora, eso tampoco significa que los demás no cuenten, pero en este proyecto particular he estado atento día por día y detalle por detalle. No hay una esquina de los planos que yo no la haya revisado, pero por afición, por convicción. Pero cuénteme algo en lo anecdótico que haya pasado durante todos estos meses o años de preparación. Pero nunca habíamos construido un hospital y hemos tenido que aprender de verdad, hemos tenido que hacer el curso completo. El hospital es una construcción, sí, pero completamente diferente, muy diferente de las otras construcciones. Los requerimientos son distintos, la planeación es diferente, la necesidad total que hemos tenido que dedicarle muchísimo tiempo. Hemos contratado muchos asesores externos, hemos visitado hospitales, estuvimos en el hospital Anderson, que es hoy por hoy probablemente el hospital más importante de cáncer en el mundo, en Houston. También estuvimos en el hospital de cáncer del Mount Sinai en Nueva York, estuvimos en el John Hopkins en Baltimore, estuvimos en Karolinska, en Estocolmo, en Suecia. Hemos ido a los sitios para tratar de aprender, para ver cómo hacen las cosas. Les hemos pedido que nos ayuden, hemos encontrado las puertas abiertas, la colaboración ha sido, no te imaginas, total. Hay que hacer unos carriles de aceleración y aceleración, hay que hacer unas ampliaciones de vida. Yo hice todo eso. Volvamos al asunto de la salud, doctor Sarmiento, porque muchas personas se preguntarán, bueno, pero ¿la familia entrega la obra y chao? ¿Y vas a funcionar como los otros hospitales de Colombia que entran en estos problemas, de que las EPS no les pagan, de que la crisis de la salud, de que los médicos hacen huelga, de que los médicos se quejan porque no están bien pagados, etcétera? ¿O eso no va a pasar en este centro de investigación? La primera parte de la pregunta que la considero muy importante, esa fundación CETIC, son mi esposa, mis hijos y yo. Somos siete personas y esa es la fundación responsable de la entidad, porque yo quiero y mi familia lo ha aceptado y están de acuerdo conmigo en asumir la responsabilidad de la obra ahora y especialmente hacia el futuro. Entonces, tenemos una responsabilidad y un compromiso moral, obviamente, no de ninguna otra clase ético también siquiera, pero de mantener la obra en el futuro. Me he preocupado de que queden disposiciones, de establecer ciertas disposiciones que garanticen los recursos necesarios hacia el futuro, pero como todas las cosas humanas están expuestos a los vaivenes de la vida y dentro de circunstancias normales, nosotros garantizaremos la existencia de esa obra por tanto tiempo como podamos vivir, pero con esas vicisitudes que cualquier proyecto tiene. Pero esto no es que es gratuito para la gente, ni para ricos o para pobres. Nosotros nos vamos a preocupar fundamentalmente por la calidad del servicio en todos los órdenes, en la calidad de los profesionales médicos, en la calidad de los equipos, en la organización interna, en el aporte de recursos, en fin, eso es. Pero lo primero es la calidad. Pero el segundo postulado es, allí el servicio tiene que ser igual para todo el mundo. No puede haber diferencia entre el que paga X plata y el que paga otra plata, sino que el servicio tiene que ser igual. Pero toda esta contribución económica inicial va a facilitar extraordinariamente el funcionamiento, porque no tienen que rentar, no tienen que darle dividendos o retribución por su aporte a las personas que hayan puesto el dinero inicial. Esto es una institución sin ánimo de lucro. Nosotros no aspiramos a tener ningún rendimiento sobre esto. Los rendimientos que se produzcan, que sí deben producirse, y ahora haré una explicación por qué. Esos rendimientos serán todos para reinvertir en la clínica, para mejorar cada vez más el servicio, y sobre todo para darle un mantenimiento extraordinario a los equipos médicos que entran en obsolescencia muy rápido, entonces poderlos estar reemplazando para estar siempre con lo último que haya en los avances de la ciencia. Entiendo que está programado el centro para tener 300 camas, pero no van a entrar en funcionamiento las 300 camas de una vez cuando se ha inaugurado en tres años. ¿Por qué hacerlo por fases y las demás fases van a depender también de una donación familiar o de qué dependerán? Por dos razones no lo hacemos todo al tiempo. La primera, porque esta inversión es muy, muy alta. Esta inversión requiere una cantidad de dinero muy importante y no habría recursos en este momento para poder hacer toda la construcción y la dotación al mismo tiempo. Pero por otra, tan importante o tal vez es más importante que esa. Porque es que uno no puede correr el riesgo de hacer unas instalaciones que puedan atender, por ejemplo, 300 camas o 350 camas desde el primer momento y abrirlas y esperar a ver si los pacientes llegan o no llegan. Porque de todas maneras los pacientes que los están atendiendo en alguna parte. Y entonces pues habrá un poco de desplazamiento de los nuevos pacientes. O sea que hay que darle tiempo al tiempo, hay que darle la espera natural para que tengamos la propia clientela de la clínica. Y eso toma tiempo. Si no se hace así, se corre el riesgo de hacer una inversión muy grande, tener un lucro cesante terrible que en lugar de mejorar se encargue de, se convierte en una ayuda perversa. Porque en lugar de mejorar va a dificultar la ayuda posterior. Pero todo queda previsto arquitectónicamente, desde el punto de vista de ingeniería, toda la construcción está lista para que el día que se requiera hacer la segunda etapa no hay que tumbar nada, no hay que hacer nada. Los planos están completos, todos los empates están completos, los cálculos estructurales, todo está listo. El día que se diga eso y estén los recursos, se dice, empiece y se puede empezar. ¿Usted ha sido criticado cuando ha hecho donaciones en el pasado, como las casas después de la emergencia invernal que vivió Colombia hace algunos años, incluso por políticos que consideran que para una persona de sus capacidades económicas, uno de los hombres más ricos del mundo, esas donaciones son migajas, es como lo han llamado algunas personas. Con respecto a esas críticas que seguramente vendrán también con este proyecto, ¿usted qué dice? Bueno, pues fíjate, uno siempre está sujeto a la crítica, han criticado muchísimas veces. La crítica lo único que hay que hacer es estudiarla con cuidado para ver en qué parte es razonable y tratar de corregirla y lo demás dejarlo pasar. Pero la otra cosa es que para no merecer crítica, la única manera de no merecer críticas en la vida es no diciendo nada, no haciendo nada y no siendo nada. Yo sí prefiero que me critiquen haciendo cosas, sirviéndole a la gente, dejando cosas útiles, devolviéndole a la sociedad una parte de lo que he recibido, que quedarme quieto, criticando a los demás y no tener nada para mostrar. ¿Por qué en este momento y no antes hacer una donación o dejar un legado, empezar a dejar el legado? La primera vez que yo hice una donación hace mucho más de 30 años, hace mucho tiempo. Cuando empecé a tener dinero también empecé a colaborar en hospitales, construimos un hospital en Belalcázar, una vez que hubo una inundación muy grande en el Cauca y se derrumbaron los hospitales, se perdieron. Le hemos ayudado a varias clínicas, al Hospital San Ignacio, a la Fundación Cardioinfantil, a muchas, al Hospital Simón Bolívar, en educación, pues, 22 años de mi propio tiempo estuve dirigiendo Colfuturo. Aporté dineros, recursos muy importantes, parte importante del patrimonio Colfuturo, lo aporté yo personalmente. Le doné a la Universidad Nacional, que es mi alma mater, una biblioteca, la mejor biblioteca, que el mejor edificio que hay en la ciudad universitaria, porque los otros están en muy mal estado, ese recientemente lo construí íntegramente. En vivienda, en vivienda hicimos 50 casas una vez que una inundación muy grande en Cartagena y las regalamos a la gente. No hace mucho hicimos 400 apartamentos en Usme, cuando hubo unas inundaciones muy grandes en Bogotá. No, no quiero extenderme en eso, pero créeme que tendría una lista muy grande. Esto no es, perdóname, y sin pretensión alguna, esto no es un gesto de última hora ni un gesto extraño. Este es una continuación de una línea de conducta en toda mi vida. Terminemos con un mensaje para otros magnates de Colombia, respecto a la filantropía. Pues yo sé que ellos también contribuyen con, cada uno tiene sus ideas y contribuyen con muy buenas cosas, pero pues no, el único mensaje es que estimularlos a que lo sigan haciendo. Yo creo que eso es una cosa buena y sana. Es decir, naturalmente uno tiene que tener claro que una cosa son los impuestos y otra cosa son las donaciones, que ninguno de los dos exime del otro. No se puede creer que porque se hacen donaciones no hay que pagar los impuestos. La primera contribución, la más importante, es pagar los impuestos completos y a tiempo. Y después de eso puede ayudar con alguna otra cosa. Por eso es que no es ilimitado. Gracias.